Hola gente, muy buenas, bienvenidos a Gugler Games Vamos con la segunda parte de Riddler o Enigma En la milla de la diversión donde iremos a por los acertijos Las cámaras de seguridad de Tiger Y los globos del Joker Y bueno, empezamos Por el primero, que es un interrogante Y sería aquí Pero bueno, veis a lo lejos Hay que abrir esa puerta Que no se abre porque no he dado al correcto Ahí está Le había dado a cerrar, no abrir Siguiente Vale, esta es la isla de Arkham Posiblemente me falte un informador Porque creo que salía marcado, pero fuera de los límites del mapa Pero bueno, estaría por esta dirección Os ponéis, yo que sé, la comisaría misma Y ahí la tenemos Ay, perdón Bla, bla, bla Siguiente Si ella es la raíz del mal ¿Cómo podemos esperar que nadie la contenga? Vale, esto es en la guarida de Yedra Imagino que era aquí Che Debía ser donde estaba encerrada Una cápsula o algo Vale, que sí Que familia de acróbatas se jugó la vida Y ahora debe volar en solitario Creo que es aquí Son Bueno, la familia, los padres de Robin Los que nos siguen teniendo aquí Van a cerrar a la camsilla ¿No? Batman Es Batman Ay Veo que te da miedo enfrentarte a mí Ah, venga, hombre Ahí está ¿Acaso una invitación a una fiesta de dioses Será un rayo que cae del cielo? Creo que aquí Maxi Zeus Si aparcas en este sitio Puede que te pongan una multa Mmm Este en la comisaría Coño Aquí Se entraba por el agujero Que abrimos con Batman Está en el mismo sitio Donde estaba uno de Los trofeos de Carwoman Ahí Cordón Siempre el reduciente Ejemplo de la justicia Pues yo creo que no Hostia Si tienes miedo No temes Siempre el reduciente Este sitio ha dado un giro A peor ¿Es un siempre el reduciente Ejemplo de la justicia? Pues yo creo que no Creo que es este Creo que era el foco Este Llamada a Batman El que usa Gordon Chau Sé que lo es Si tienes miedo No temas graznar como un cuervo Vale Este Este Creo que estaba aquí ¿Esto es en referencia a Espantapájaros? ¿O el Dr. Craig? Cuidado globo Uff, que ya he destruido tres sin querer Falta me acuerdo de dónde estaban Bueno, no se han marcados en el mapa Dónde están los globos, eso sí Pero no sé decir ahora los tres que destruí Tengo que buscar El lugar que fueron destruidos Estos serían los globos, estas estrellas Y ya por último ¿O no? Este sitio ha dado un giro a peor Es un poco osado para tu gusto No recuerdo, tendría que ser este Este debe pertenecer a... Aquí, al Distrito Industrial Ah, vale Ahí es donde estaba Bain Bueno Pues vamos a por las cámaras El terminal estaba Cerca de la comisaría No sé si este o este Vamos a ver aquí ¿Dónde demonios estaba esto? Quizá me equivoco Vale, no estaba lejos de aquí ¿Qué demonios? Ah, aquí está Vale, justo arriba de estas letras de Gotham Y ahora por las cámaras Nadie nos va a dar de comer ¿Qué demonios estátando? ¿Qué demonios estátando? Tanto frío que no puedo ni pensar Cuidado, Batman está aquí Vámonos antes de que empiecen a tirarme piedras Vámonos antes de que empiecen a tirarme piedras Vámonos antes de que empiecen ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya sé que no tiene ningún secreto la cosa hasta que cuando encuentras el terminal ese para piratearlas todas, saber su ubicación ya no hay problema. ¡Vamos! 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 No se ve nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veamos... Vale... Es que como este sería de la mía de la diversión, pues, no sé... Pero por lógica, ésta tiene que pertenecer... No, perdón, éste sería del distrito industrial, pero ésta tendría que ser... ...de la mía de la diversión. Bueno, sí, sí, tampoco están marcadas las de la otra zona. ¿Qué hace Batman aquí? ¿Esto no es una prisión? Vale, está ahí abajo... ¡Tarán! Bueno... Veamos... ...la grabación de quién es... Eh... Nuevo... Oh, Mr. Freeze... El preso está aquí, señor. Muy bien, que pase. Pero todavía no le hemos quitado el traje y es peligroso. ¿Estás seguro? Por supuesto... Por supuesto... ...Víctor Freeze y yo tenemos mucho en común. Todo irá bien. Bien... Bienvenido a mi centro. Por favor, siéntese. Prefiero estar de pie. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Ah, Víctor... Y estallarán... Mientras sigues completamente consciente de tu inminente parálisis... suplicándome que acabe contigo. No creo que vaya a hacer eso, Víctor. ¿En serio? ¿Por qué no? Muy fácil. Si me haces daño, tu mujer morirá. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi esposa? Nora está en buenas manos. Y ahora, quisiera comentar un incidente de su infancia. No. Entonces se acabó. Guardia, espera. ¿Qué deseas saber? Sus primeros años fueron problemáticos. No era un niño muy sociable. Pero eso es todo. Hasta tus padres te desheredaron. Te enviaron a un reformatorio. ¿Correcto? No entendían mi trabajo. Su trabajo. Según un informe policial, congeló a más de una docena de mascotas de sus vecinos. Siempre he sentido interés por la conservación criogénica. No entendía por qué mis padres dejaban morir a las mascotas en vez de intentar salvarlas. Así que me busqué mi propia solución. Intenté reanimar a todas esas criaturas. Pero no lo hizo. Lo cual nos lleva a Nora. Bueno, poca sustancia. Y ahora sí que iremos a por los globos. Un segundo que tengo que mirarme cuál destruí sin querer. Son tres los que destruí. Un momento. Bueno. Primero vamos a ver los que... Los globos que reventé sin querer. Aunque estén un poco lejos unos de otros. Para que sepáis cuál es el... No tenemos justo aquí. Uno de los que reventé yo. Más o menos por aquí. Estaría en esta farola. Por aquí más o menos. Ya se ven mucho los globos a simple vista. No hay problema. Vale. El siguiente... Estaría aquí. Bueno, es en la torre esta de radio. Si no recuerdo mal... Pues mira, ahí es donde estoy con el ancla. Señalando. Más o menos por aquí. También se vería enseguida. Y si no es en esta plataforma... Sería la de arriba. Podría que era esta de aquí. Y el otro... Estaría... Por aquí. Más o menos. En el cartel luminoso. Sobre... Estos dados. Estos serían los tres que ya tengo pillados aquí. Estos de aquí. Vale. Ahora sí vamos a pillar los que faltan. Empezando... Pues aquí mismo. Ha explotado esa maldita torre. Creía que la palmábamos todos. Opa. Siguiente. Los globos saltan muy a la vista. E interrogando a los informadores pues... Más todavía porque salen marcados en el mapa. No es buscarlo de forma visual. Aquí está. Opa. Bueno. Jokers, ¿y cómo sabemos que no hay un tercero? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, ¿qué? ¿Sobre la mierda esta de Zeus? 7 va este mismo ahora que pienso a lo mejor se desbloquean más grabaciones cuando vamos reventando los globos creo que se desbloquean más grabaciones bien ya ya Vale Y el ultimo Taran Y a ver si se desbloquea Ajá Pues si había más grabaciones Vamos a verlas ¿Ha visto morir una flor? Ver como algo Que ha sido tan hermoso Tan lleno de vida Se derrumba Y se pudre desde dentro ¿Se refiere a la enfermedad de Nora? Parece que fue ayer Cuando la encontré Todo fue tan rápido De repente La perdía Buscó ayuda ¿Y su empresa Gold Corp? Se lo oculté Desviaba recursos De la investigación de Gold Corp En un intento por encontrar la cura Pero al final fracasé Se me acababa el tiempo Sabía que si me descubrían Nora Moriría ¿Por qué correr ese riesgo? ¿Sabe lo que es? Amar a alguien Amarla De verdad No Solo podía pensar en Nora Repetí los diagnósticos Reexaminé cada detalle desde todos los ángulos Convencido de que se me había pasado algo Me maldije a mí mismo por ser tan ciego Tan estúpido Seguro que había una cura Solo necesitaba más tiempo Y entonces Comprendí lo que debía hacer Llevaba una semana sin dormir Mis necesidades no parecían importantes El sueño no importaba La comida no importaba Solo estaba ella El baño le importaba Miré a Nora Y le dije que la quería Me dijo que yo no podía hacer nada Que yo Que los dos Debíamos aceptar el destino Esbozó su preciosa sonrisa al decirlo Le prometí que la curaría Y entonces Pulsé el botón La congeló de forma criogénica La metió en hielo, digamos Mientras buscaba una cura Aquello le partió el corazón Pero así tenía todo el tiempo del mundo ¿Se sintió aliviado? Me fui a casa Y caí en un sueño profundo Por primera vez Desde que surgió la enfermedad de Nora Me atreví a soñar Pero Llevaba semanas Ignorando las llamadas de mis superiores Por la mañana Me quedé dormido Y Al llegar al laboratorio Ferris Boyle El consejero delegado Me estaba esperando ¿Y qué hizo? Me acusó de espionaje industrial Cosa que yo negué Pero sus guardias encontraron a Nora Boyle me dijo que al igual que todos mis estudios Ella le pertenecía Enfurecí y me fui a por él Pero sus guardias me golpearon Y en la pelea Me cayó encima el compuesto criogénico que había creado Yací en el suelo impotente Viendo como los guardias me rogaban a Nora Boyle me dijo que era una tragedia Que una mente tan prometedora falleciera en un accidente de laboratorio Y me dio Por muerto Pero usted sobrevivió Mi cuerpo absorbió el compuesto Y Transformó Mi metabolismo Me quedé entumecido Noté un extraño cosquilleo Seguido de un dolor insoportable Al respirar Me ardían los pulmones Me arrastré hasta la unidad de refrigeración Y al cerrar la puerta noté como el frío Calmaba mi maltrecho cuerpo De repente Lo vi todo claro ¿Qué vio claro? ¿Cómo encontrar la cura para Nora? No, la venganza Boyle debía pagar Pobre Freeze Si hay antihéroes Él es el antivillano Sin embargo no pudo matar a Ferris Boyle ¿Verdad? Si ¿Por qué? Ya sabe por qué Por Batman Aunque llevó a Nora a un lugar seguro Hasta que usted la encontró Lo ve, eso es Cúlpeme a mí Culpe a sus padres por no lograr reanimar a las mascotas de los vecinos Culpe a Ferris Boyle por fastidiarle su plan de curar a Nora Culpe a Batman por impedir su venganza contra Boyle Y ahora su Nora está en peligro Por su culpa No, Víctor Por tu culpa Siempre has tenido un corazón de hielo Robabas mascotas Robaste recursos de Godcore Y desde entonces has robado mucho más para tus investigaciones egoístas Si hubieras compartido tu genio con los demás Dedicado tus energías a la medicina en vez de al crimen Tal vez tu princesa de hielo estaría ahora en casa Preparándote una comida caliente en vez de ir camino de la guarida del Joker No Podía haber salvado a Nora hace mucho tiempo, Víctor Es todo por ella Todo La recuperaré Y cuando lo haga Iré a por usted Gracias Hemos acabado Nora A ver cómo acabará la pobre Bueno, pues ya está Hemos completado la milla de la diversión Y en la próxima nos dedicaremos A todo el distrito industrial Que hay bastante mierda Y nos faltará pues los túneles del metro, el museo, cosas más de interior Aunque creo que ya está, solo museo y metro Ah no, y... Ciudad Maravilla también, cierto Cierto Pero bueno, esto ya en próximos vídeos, ¿de acuerdo? Un saludo a todos y a cuidarse Nos vemos